de la radio, Radio Niwil, cumple un nuevo aniversario, está con nosotros Karina Escandura. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, jefa total. La jefa. La jefa. Bueno, 64 años, que no es poca cosa, la radio. Mucho. No, si aclaremos. Claro. Y la verdad que qué bonito los mensajes de la gente, de los oyentes. Hay gente que ha crecido con la radio, me incluyo, y la verdad que bueno, que ha marcado toda una trayectoria de hacer periodismo, de poner la noticia al aire. Así que bueno, un orgullo de ser parte de la radio. Y de reinventarse todo el tiempo. Sí, por supuesto. Esta exigencia que tienen los medios de comunicación, la radio no escapa, ¿no? No, no, no. Sobre todo, hoy lo charlábamos, fíjate cómo la pandemia nos reorganizó, nos rearmó, cómo tuvimos que salir a flote. Y la gente no se dio cuenta porque seguimos brindando el servicio cuando en un momento teníamos el 70% de la gente home office y además las redes sociales. Comenzaron a prestarle mucha atención a las redes sociales porque hay mucha gente que se informa a través de ellas. Exacto. Pero cómo hacer para que la radio siga estando presente. Así que bueno, son todos desafíos que hemos tenido que ir sorteando y que seguimos, por supuesto, buceando y buscando para, bueno, para brindar un servicio de muchísima calidad. Hubo mucho trabajo desde acá y también mucha fidelidad del oyente. ¿Qué se bancó? Los problemas de conectividad. Se bancó el nuevo formato al que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Por supuesto, es así, la gente se bancó todo, incluso por ahí nuestros propios conductores salían desde su casa como office, tuvimos que repartir equipos de transmisión para todos lados y a veces no estaba la calidad porque en las casas no está toda la calidad como uno la tiene en el estudio, pero la gente es realmente muy fiel y nosotros tratamos de que no se notara. Siempre teníamos nuestro servicio de noticia impecable, los equipos estaban completos. Yo creo que eso hizo que, bueno, la radio realmente fuera, por momentos realmente, creo que más escuchado o uno de los medios, digo, la radio en general, creo que ha sido uno de los medios que ha seguido más la gente en relación a la pandemia. Ahora, ahora lo contás fácil. Ay, no. Pero en su momento, porque... Ay, no, fue terrible. Claro, porque en su momento arrancamos 14 días. Exactamente. Entonces, bueno, zafemos, ¿entendés? Vos salís de tu casa, más o menos, pero después la cosa seguía, seguía, seguía. Es tremendo. Se iba poniendo cada vez más dura, más compleja. Cuando llegó ese 20 de marzo con Juan Quibar, Paula Piquer, armamos el protocolo como íbamos a trabajar y dijimos 15 días y después eso eran 15 días y 15 días y ya después, bueno, ya lo íbamos armando con mucha facilidad. Y cuando, afortunadamente no tuvimos muchos casos en la radio, no hubo picos de contagio en la radio, pero cuando alguna persona se enfermó y hubo que aislar al resto, hubo que sortear todas esas complicaciones. Que los equipos de producción, que los conductores, locutores. Los contactos estrechos. Y además de la organización laboral, el desafío de informar, dando el dato preciso, tratando de educar desde algún lugar para que la gente se cuidara. También uno con su situación personal a cuestas, ¿no? Tal cual, tal cual. Así como lo estás diciendo, porque uno también poniéndole el cuerpo a esto y también pasando situaciones personales complicadas, con miedo, porque todos estábamos expuestos y seguimos estando expuestos a esta situación de la pandemia. Pero bueno, creo que fue un desafío que lo pudimos sortear bien, me parece que sí. Por lo menos, bueno, la audiencia nos lo dice todos los días. ¿Estás en un rato en la radio o no? Ya estuve. Venís, venís, venís. Vengo, vengo, vengo. Venís de la radio, ahí está. Igual estás en pleno festejo. Estamos en pleno festejo. Estamos con los 64 años, esta noche Radio Week, con Benjamín Amadeo. Y ahora, bueno, festejando con un asadito. Hasta acá llega el olor asado, chicos. O sea, les diré que están lejos. Claro, pero bueno, yo todavía no puedo igual que ustedes. Me está matando el olorcito. Claro, vos venís de la radio. Claro, vengo de la radio con Carlos Hernández, que hacemos Mediodía. Tenemos un súper equipo de producción con Andrés Heredia, Vero Tripiana, Matías Vázquez y Paula Jalil. Tremendo equipo de producción. Así que, bueno, un lindo programa que hacemos todos los días de 13 a 14 a 30. Exactamente. Estuvimos acá con Carlos, que nos contaba, bueno, la idea fue replantearse el mediodía de otra forma, ¿no? Contando la noticia de otra forma. Tal cual, queríamos, nosotros somos periodistas, no hay otra cosa que podamos hacer más que periodismo, pero no queríamos hacer un noticiero, no queríamos hacer algo convencional, de poner título, audio, o sea, la cosa común. Sobre todo en radio donde la gente necesita otra cosa. Queríamos dar opinión, interpretar. Y también esto que vos decías, Marisol, de educar. Nunca en mi vida he hecho tantas notas de salud como en esta época de pandemia y estoy pero tan atenta a las cuestiones científicas como en esta época. Y sí, nos planteamos eso y creo que ha andado muy bien el programa realmente. Exactamente. Hablamos un poco de cómo se va renovando la radio en el aire de la radio, pero también en su estructura detrás, porque me ponía a pensar en aquella casita de la calle Echeverría. Ay, qué bonita, sí. Que era alucinante trabajar ahí, yo hice unas pasantías en ese lugar y era increíble el lugar, el cambio a este monstruo que es otra cosa completamente diferente. Tal cual, los que somos más viejos y que llevamos mucho tiempo en la radio, nos acordamos de la casa de Esteban Echeverría, donde efectivamente éramos una familia, pero por lo chiquito. Y no es que la radio haya perdido la mística, por el contrario, pero ese lugar realmente tenía una cosa de familia, donde en cualquier momento se armaba un asado y donde no existía el problema sin trabajarlo con el resto de los compañeros. Realmente, bueno, creo que esa mística es la que siguió llevándose. Nosotros nos vinimos acá, a este edificio, en el 99, pero sigue conservando, creo, ni Will, a pesar de compartir la superestructura con el diario, con el canal, seguimos compartiendo eso de radio chiquita. Es que los hábitos cambian y se van allornando y demás, pero hay una cosa que no se modifica y es que pasamos muchas horas de nuestras vidas acá adentro, compartiendo con los compañeros, compartiéndoles nuestra vida, nuestro presente. Tal cual, tal cual. Uno se recibe, se casa, tiene hijos, se divorcia. Realmente pasa la vida. Yo voy a cumplir 26 años en Radio New Will. O sea, toda una vida. Con los compañeros que llevamos más tiempo, como Pablo Pérez Delgado, una vida. O sea, cuando nos conocimos, él tenía a su niño chiquitito, ahora es un hombre recibido. Y ahí te das cuenta que realmente ha pasado la vida, pero nosotros lo hemos disfrutado muchísimo porque hacemos lo que nos gusta, claramente. ¿Y cómo es ahora tener un cargo gerencial? Porque en un momento eras compañera y, digamos, teniendo en cuenta todo esto que acabas de contar, la importancia de la noticia, el oyente, pero aparte esta cosa de compañero, ¿no? ¿No debe ser fácil ese cambio? No, no fue fácil, pero no fue tan difícil. Porque yo muy joven comencé a ser jefa de sección y después jefa de noticias. Entonces, durante muchos años tuve ese cargo de jefa de noticias donde, de alguna manera, ya estaba involucrada en, bueno, qué hacen los móviles, cuál es nuestra agenda de noticias. Lo tenía el Carlitos Hernández como gerente. Entonces, era como hacerme la vida muy fácil. Y cuando llegué a esta oportunidad, fue un desafío, porque además yo armé otra estructura donde incorporé al equipo de producción a prensa. Entonces, me pareció que tenían que estar todos juntos porque todos somos periodistas y porque tenemos que analizar la noticia desde otro lugar. Y no fue difícil porque los compañeros ya estaban acostumbrados a esta toma de decisión. Por supuesto que uno tiene muchísimas otras obligaciones, pero no fue tan complicado. Creo que me la hicieron fácil. Me parece que me la están haciendo bastante fácil. Ah, qué bueno eso. Sí, porque además hay que seguir detrás de los hijos, de la casa, de todas esas obligaciones. Por ahí tengo la ventaja de que tengo una sola hija grande, casi profesional, entonces eso también me ayuda mucho. Creo que los desafíos llegan en el momento justo de la vida. Quizás si hubiese sido más joven o mi hija hubiese sido más chica, por ahí hubiese sido más complicado. Pero llegó en un momento donde me puedo dedicar prácticamente al 100%. Digo, prácticamente porque todavía sigo dando clases en la universidad, que es algo que me encanta, que lo disfruto mucho, pero sí, es una tarea desafiante. Todos los días hay cosas para resolver, hay días que son más complicados, pero en general uno la pasa bien, la pasa bien el trabajo. Y perdón, y a veces hay mochilas pesadas, porque te dicen, ahora vas a ser la gerenta de la radio más escuchada, lo de este argentino. Toma. Y yo decís, pará, no me la tires así, porque, viste, con esa definición se hace más complejo a veces, ¿no? No lo pienso de esa manera, lo pienso como que es el lugar en el que crecí profesionalmente, estuve en otros lugares, pero siento que es mi casa, es el lugar en el que crecí, mis compañeros son los de siempre, entonces no lo veo de esa forma. Es el lugar en el que me puedo mover cómoda, me muevo otra vez en el agua. Además creo que cuando uno es un apasionado de lo que hace, no mira si te escucha una o 100 personas, digo, laburás con el mismo compromiso. Sí, con el mismo compromiso, con la misma rigurosidad periodística, tratando incluso de manejar mucho más la empatía, porque además de los jóvenes uno va aprendiendo mucho también, y ellos hoy por hoy en la radio tienen un rol importante, tenemos un equipo de producción de gente muy joven, pero son los que nos van enseñando, y uno se tiene que ir allornando a todas esas situaciones. La verdad que no se me ha hecho difícil, no les voy a decir que es sencillo, porque no lo es, pero no se me ha hecho complicado, y no lo pienso como que es un monstruo, aunque lo es. ¿Tenés alguna cuenta pendiente con la radio? Mirá, ¿sabés qué? Con la radio no, pero los otros días le decía a Canguro, que es Orlando Pizarro, que es el gerente de programación, le decía, tengo unas ganas de hacer algo en FM, o sea, fíjate que quiero hacer algo sencillo, y me decía, pero vos estás loca, le digo, quiero volver a mis orígenes, que es la locución, porque yo pensé como locutora en todos lados, todos los castings que hice los hice como locutora. Me decía, estás loca, y la verdad es que tengo ganas de algo que me aleje un poco de la cosa dura del periodismo, porque estoy así como muy metida. Muy para relajar. Algo como para relajar, pero bueno, nada, es eso, no hay nada por el momento. Bueno, Karina. A mí se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué? Porque con Canguro estuvimos hablando por FM1. Ah, mirá vos. A la noche tarde. Bueno, algo por el estilo, algo así. Bueno, ya tenés productor. Bueno, también siempre está la idea de hacer algún programa específicamente de salud, pero bueno, son las ideas que uno las tiene ahí, las tiene ahí, y nunca las concreta. Bueno, pero porque todo se concreta en su debido momento, recién lo decías. Así es, así es. Bueno, a celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar los 64 años de la radio. Vamos a ver si me han dejado algo. ¿Se han comido todo? Tienes, chicos, dejen algo para todos los que estamos acá, sobre todo para ellas, que es cabeza. Así no hay más, nos dicen por la cucaracha como que no hay más. Va la gerenta para allá. Es una maldad de eso. Es una maldad de la producción. Karina, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias a vos dos. Gracias, Karina. Felicidades. Bueno, y también el agradecimiento, porque hay que decirlo, trabajamos en conjunto. Cuando el canal necesita algo, basta hablar con alguien de la radio para que te faciliten las cosas, así que gracias por eso también. Bueno, y un beso a todo el equipo de la radio, a los operadores, productores, técnicos, bueno, a todos. Gracias. Qué loco, esta mañana había amigos que no tienen nada que ver con los medios, me mandaban el video del Winko con el disco, con la canción de Ni Will, y me lo mandaban a mí, que yo no tengo nada que ver con Ni Will. ¿Será que tenés que ir a trabajar a la radio? ¿Será, no? ¿Será? Nos asocian. Gracias, Karina. Muchas gracias, chicos.